El consumo de tabaco y las enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes e hipertensión, así como la obesidad y el colesterol alto, son factores que contribuyen a que cada vez se presenten más infartos en la población joven de menos de 45 años. Además, el riesgo de infarto en los jóvenes que fuman es ocho veces más alto que en los no fumadores. El suministro de combustibles a gasolineras con escasez se regularizará esta semana, informó el subdirector comercial de Pemex Transformación Industrial, Jorge Hitzal Martínez, quien atribuyó el desabasto a la alta demanda de gasolinas por temporada vacacional. En esta ocasión fue más de la esperada. El gobierno mexicano condenó el atentado de Estambul, Turquía, que dejó 39 muertos y decenas de heridos. México reitera su total rechazo a actos de violencia contra la población civil y transmite sus condolencias y solidaridad al pueblo y al gobierno de Turquía, así como a los familiares de las víctimas, señaló en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores. El aumento al precio de las gasolinas podría atraer más robos y ordeñas aductos del combustible, señalaron especialistas. Ante un aumento subito de un producto, en este caso las gasolinas, los usuarios buscan alternativas y una de ellas puede ser el mercado ilegal, advirtieron. Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, aseguró que el gasolinazo autorizado por el gobierno PRIista de Enrique Peña Nieto no influirá en los procesos electorales de 2017 y 2018, señaló que de no haberse autorizado el aumento al precio de los combustibles, se hubiera recortado el presupuesto de programas sociales y aumentado los impuestos.